Vecinos de la calle Elvia María de la colonia Peña corren gran peligro porque un poste de la CFE está a punto de caer y aunque hace tres días fue reportado, hasta el momento no ha sido cambiado. La señora Evangelina Reyes señaló que un camión pasó y se enredó con los cables de alta tensión, lo que hizo que el poste en mal estado se inclinara. Ya lo reportamos, de hecho vi uno de los bomberos hoy y está peligroso porque pasan los camiones y se atoran. Y el poste se movió y no han venido nadie. Es un gran peligro para los ciudadanos. Y de aquí es la pasada de todos los niños de la escuela, a la hora de las dos que salen, a eso pasa de todos los niños. Doña Evangelina Reyes advirtió que si algo le pasa a ella o a los demás vecinos de esta zona, la Comisión Federal de Electricidad será responsable, pues ha hecho caso omiso al llamado de los ciudadanos. ¿Responsabilizan a la CFE de que les llegara a suceder algo? Sí, porque ya hablaron y no han venido. ¿Qué te piden esto? ¿Qué te piden el otro? ¿Para qué vengan a componer si son sus deberes de ellos? Hasta que no vean las cosas mal, entonces se asoman todos. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias y Asenia Ake.